¡Suscríbete al canal! Este mañana tuvo un problema con paracaídas principal y utilizó el de emergencia. Se acabó la marea roja y con ello se levanta la veda para el consumo de ostras y moluscos que se implantó el pasado 25 de agosto. Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia advierte a bases ministeriales que el gobierno no va a permitir cierre de fronteras. Esto y más a continuación, solo por Tele2, información en serio. ¡Suscríbete al canal!